La M4 no es un arma tan común de ver en las partidas igualadas, quizás se deba porque a pesar de que tiene una precisión aceptable, no tiene una excelente cadencia o un muy buen daño que la hagan rentable de utilizar. Pero si te diría que hay una manera muy cercana de aumentarle el daño o la cadencia de forma indirecta con algunos accesorios para dejarla lo más completa posible, ¿lo creerías? Bueno pues si estás en busca de una muy buena clase para este rifle de asalto, yo te recomiendo de que te quedes a ver el video completo porque de seguro te será de mucha utilidad. Así que sin más, iniciamos. ¿Qué tal gente? Sean bienvenidos todos una vez más a este hermoso canal. El día de hoy estamos con una clase un poco rara o extraña para la M4, pero que a pesar de eso nos deja muy completa o rotísima el arma. Así que sin atrasarnos más, iniciamos de lleno con el video. Y el primer accesorio para esta clase, que es donde está el truco, lo encontramos en lo que es la boca de cañón. Y acá dentro de estos accesorios llevo equipado el silenciador monolítico. Con este accesorio vamos a notar que el arma tiene mejor cadencia y aparte también nos da mayor alcance de daño. Entonces, en resumen, con este accesorio es que logramos simular el aumento de esas dos estadísticas que les mencioné y aparte nos ayuda a no revelar nuestra posición en el minimapa al disparar. Por supuesto, no es solo este accesorio que realiza todo eso, sino que va acompañado de otros más y por eso es de que vamos a pasar al siguiente y el segundo accesorio lo encontramos en la mira láser. Como el silenciador monolítico, nos quita velocidad al apuntar con la mira y también menos precisión de la dispersión de las balas, por lo cual lo que nos viene bien para complementar esas cosas negativas es un láser táctico o WC, para mejorar la velocidad al apuntar y también aumentar la precisión de la dispersión de las balas al apuntar con la mira. Entonces ya tenemos los dos accesorios que hacen posible esta clase. Para el tercer accesorio nos vamos a trasladar a la sección de culata y acá llevo equipado el accesorio sin culata para tener mayor movilidad. Con este accesorio creo que ya todos o la mayoría estamos relacionados, así que no hay mayor explicación, simplemente es para tratar de movernos un poco más rápido con el arma. El cuarto accesorio que encontramos en esta clase está en la munición y acá llevamos el cargador ampliado de 40 balas, ya que al tener esa sensación de tener mejor cadencia vamos a notar que el arma escupe más rápido las balas, aparte siento que 30 balas en un cargador para la M4 no es suficiente porque muchas veces vamos a tener que disparar o darle 4 balas o hasta 5 a los enemigos, entonces este cargador nos viene muy bien. Y ya por último el quinto accesorio ustedes estarán preguntando cuál es, pero si ya tenemos movilidad, cadencia, alcance de daño, munición, lo recomendable acá es no olvidar la predicción o no dejar por un lado esa estadística, porque a pesar de que la M4 no es tan difícil de controlar, por los accesorios que ya le equipamos anteriormente vamos a notar a veces que se vuelve un arma un poco imprecisa, así que en este caso bien podríamos equiparnos un acople, pero yo recomiendo de que le equipen mejor una empuñadura trasera, porque al equiparle un acople vamos a reducir muchísimo la movilidad y eso si ya se nota al momento de jugar o estar en una partida, por esa razón acá llevo la empuñadura de adhesivo engomado para tratar de tener un mejor control del retroceso vertical y no bajarle tanto la movilidad. Y así con estos 5 accesorios logramos tener una M4 muy completa, muy bestial, muy rotísima para lo que son las partidas igualadas, eso si como les decía es una clase un poco extraña porque le reducimos un poco la precisión, pero gracias a ello ganamos movilidad y alcance y aparte con la boca de cañón da la sensación de que el arma es más precisa y tenemos una mejor cadencia. Igual les dejaré unas jugadas en rank y por último una partida para que la vean en acción y como es de que reventamos a los enemigos. Y bueno gente sin más que agregar esto sería todo sobre este vídeo de la M4 y los accesorios, espero que les haya gustado, pero sobre todo espero que les pueda ser muy útil esta información, si si como siempre les agradecería muchísimo su like, su comentario o suscribirse si es de que no lo han hecho ya que eso me motiva para poder seguir trayendo contenido así. Ahora si sin más que agregar yo me despido de ustedes pero los dejo con la partida que por cierto fue una partida algo rápida porque estábamos destrozando al enemigo y aparte fue punto caliente y no los dejamos hacer nada pero fue una muy buena partida con la M4. Pero ahora si sin alargarme más me despido, saludos a todos y nos vemos hasta la próxima, chau chau. ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!